Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hola que tal chicos, les hablo en peor otra vez, para volver a continuar con Malfader que lo dejé inconcluso la vez pasada porque no sabía que hacer Pero pues, ya ahorita tengo más o menos la mínima idea de que hacer, no me había dado cuenta que había una puerta detrás de unos barriles Cuando estaba renderizando para subirle al canal el anterior me di cuenta que estaba la maldita puerta, tal vez por ahí tengo que continuar y no me acordaba Pues continuemos, a ver, piso este, oh si soy una niña feliz, la mamá muerta Un cerebro, no, por aquí, ay no me acuerdo como va a llegar a ese maldito lugar, no no por aquí no es, por acá es Pues ahí su secreto, y aquí sacamos la sierra, y saca la feria Las patitas, bueno las patitas igual que el y porque es una buena chica Aquí es donde estaba la maldita puerta, aquí Uy ese sonido, no me agrada Hola buen hombre, quiere, no es por molestar pero, el dinero, el dinero, rápido, el dinero, no No está, vamos a hablarle, a ver que me dice, el anciano murmura para sí mismo, maldice haciendo todo dice, y te han engañado como para verdadera naturaleza Va, a crea un, ella está aún más loca que el doctor, bueno, como sea, que me importa supongo Estar hablando de la gran perra, digo de la, de la usurpadora, mira otra, otra gema Voy a buscar gemas por todos lados Voy a llevarla a hacer, saca el dinero Vamos a, por aquí Por acá no puedo ir, no, rápido, rápido, rápido Esas piernitas, esas zapatillas tan bonitas que traes Ese llanto, lo oí en la sala de la recepción también Tal vez esta sala se conecta con la sala de la recepción O tal vez ella siempre ha estado siguiéndome detrás mío Ay, conche tu madre No, no, por favor, no, no, no Ahora rápido, vamos a guardar Setecientas veces como siempre Ahora rápido Cierra el mano Está cerrado No, no tiene ojos No veo nada Pues claro que no, no veo nada No puedo ver Ese hombre me ha quitado los ojos Mmm, quieres unos ojos Necesita ojos Oh, tal vez Tengo un par de ojos aquí Son tu, ah, sí, ves Que si son útiles, sí eran útiles los ojos Vamos a ver qué me dice la hija de puta No creo que pueda oírme Vamos a ver si Ey, 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 oye, ciega Y no me mueve O sea, es ciega, no, no sorda La hija de puta Y no me escucha No puedo entrar No se abre Es el interruptor que está ahí A ver, cómo le daba los ojos a esta perra ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí no se ve bonito Botellas de vinos derramadas Eso parece sangre ¿Cuál vino? Vamos para abajo Botellas de vino derramadas Y no, el vino no Se ha abierto la puerta Vamos a ver dónde salimos Ah, en el depósito Ah, sí, es cierto Ya habíamos utilizado A mi pequeño amigo Conejín Ya se fue el perro Ay, no Esto se va a poner feo Ha sido completamente devorada Esto es un desastre Ah, se ha armado un desastre Voy a grabar No puedo grabar aquí A ver si no me sale el perro Me voy a querer agarrar Ay, no, 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 no Y esquiva Se me olvidó dónde tenía que ir ¿Dónde voy? Ay, 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 ya sé Ya se me olvidó Hace rato escuché a la niña hablando Bueno, llorando por la chimenea Vamos a intentarle mandarle los ojos por aquí No era aquí Vamos a grabar de todos modos Pues se me sale el perro mugriento aquel Que ya terminó de comer Y luego sigo yo Está cerrado, maldita sea Siempre está cerrado No, porque no es ¿Por dónde era? Ah, en la sala principal Está abajo Oh Cómeme esta Aquí está Voy a enterrar Sí, aquí está la niña Oíse una niña llorando desde el hueco Desde el hueco He oído ese llanto Ese hueco Decime desde el lugar del subterráneo Oh, ya sé Si esto desciende hasta su cuarto Podría darles ojos A ver, niña Es que eres idiota Dale los ojos Toma, niña Los ojos Ay, se rompieron No, están llenos de tierra Tengo conjuntivitis No La niña ha dejado de llorar Ya vamos a ser amigas Vamos a ir por el bosque Vamos a bailar Y nos va a ayudar Ojalá La perra A ver si no nos ataca No, no No, no No Ay, no Señor malo No me toques No, no Me van a matar No, no No, no Te descuidas tantito Te descuidas tantito y te revientan el orto Los hijos de puta Vamos para abajo otra vez Esa niña cuando crezca Tiene unas piernas De tanto caminar Por aquí, por aquí Vamos a grabar Vamos a grabar primero O bocaína De lo de siempre Aquí está la niña Ya los encontró Cerrado desde adentro Pero se encerró entonces Encontré mis ojos Ay, sí Los encontraste No, yo te los encontré por ti Perra Págame Se parece Al personaje de otro juego Que voy a subir Se llama The Witch House Pero Ya lo verás más adelante Puedo ver Puedo ver Qué bonitos ojos azules Tenía la hija de puta Y ahora quiere mi cuerpo No Deja de reírte Perra loca Ahora te voy a matar Gracias Se convirtió en una gema Uh, gemas Ya tengo otra gema Vamos a abrir esta madre Ya se abrió la puerta A ver si no nos rompen el orto Allá adentro Te estaba esperando ayer Hora de romperte el orto No señor, otra vez no Mmm Voy a sacar mi sierra por si Por si alguien se pone pendejo Cortarle las piernas Acaba de bajar las caleras Eh, eh ¿Qué fue eso? Me van a violar Me van a violar Eh, eh Aquí hay algo raro Ay No había visto esta muñeca Atrás, muñeca Atrás Ay, ¿qué es? Mmm Mmm Toda Toda triste y melancólica No, no es cierto No he dormido en semanas Qué diferente ¿Estás evitando que siga adelante? Necesito pasar por aquí Para salvar a mi padre Así que Por favor Déjame pasar No, perra Lárgate A menos que traigas un buen vino ¿Qué puedo hacer para convencerte? Mmm Mmm No sé Tal vez deberías entregarme algo que me guste Mmm ¿Qué quieres? ¿Qué quiere esta perra? No me acuerdo que quería Vamos por aquí Ay, no me dejaré avanzar la perra Hasta que le entregue algo que quiera ¿Por qué está siguiéndome? ¿Quieres regresar a casa? Ay, me va a romper el orto ¿Quieres salir afuera? Ya veo Ay, quiere que las Ven conmigo Te llevaré afuera Luego déjame pasar por aquí ¿Está bien? Sí, 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 sí ¿A huevo? Pues sí, vamos por aquí Grabamos otra vez A ver si la perra no me quiere romper el orto Al ratito que pueda De todos modos, mira No te pongas No te pongas difícil Porque aquí tengo una sierra Y te la puedo meter por el No puedo pasar Ay, mis hijos Vamos a caminar Todo el trayecto Haciendo pis Ay, ¿qué? Se ha ido Se ha quedado atrás Maldita sea Desapareció Y tengo que volver por ella Una escena Ay, no A ver si no me rompe el orto Esto es Yo Esas son las ropas De esa chica ¿Qué está pasando? Ay, soy la bruja Apesta No, es deliciosa de oler Cadáveres por todos lados Mira esa enfermera del IMSS Ay, maldita sea No hay suministros ¿Por qué no caes suministros? Pobre enfermera Y todo es culpa Del maldito gobierno Que no les da Para poder trabajar Hijos de puta Pero bueno Ay, no, se abrió Hijo de puta Ahí viene el papá Padre Quédate quieta ¿Lo harás? Padre No, no La sierra Ahora comenzamos ¿Qué está haciendo papá? Permite tener Esas hermosas manos Entendente padre Soy yo Oh, se metió en el cuerpo De ella No me había dado cuenta Oh Carajo No puedo hablar Mierda, mierda Oh, no La pobre niña Está sufriendo lo que Ay, ¿qué es esto? Está viendo a su papá Parece un Un jefe de algún videojuego Genial, pero No Mis manos Ya no puedo hacer gameplay Porque ya no puedo jugar No, un flashback Ay Ay, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Por qué me duele el trasero? Y ahora No sé qué hacer Intentar regresar Y ver si puedo encontrar A la chica otra vez O mínimo Si me deja pasar Ah, encontré el cadáver Completamente inmóvil Ni siquiera puedo salvarla Pobre chava Tan buena que era Vamos a sacar la sierra Y la vamos a sacar Andale Otra gema Andale No, no, no Por aquí No, todavía no Hay que cubrir ¿Qué es eso? Un anciano Un anciano señalando Totalmente inmóvil Vamos a buscar Lo primero que hay aquí Nada fuera de lo normal La soltería Está cerrado Bolsas de marihuana Digo, de arena A ver El anciano señala aquí Significa que hay algo oculto Llegamos a una habitación oculta Parece que no se romperá fácilmente Ay, manos No has escrito sobre anatomía Para siempre Papá siempre está leyendo esto Tiene un montón de fotos horribles Así que no quiero mirar ¿Y qué más hay aquí? ¡Y! ¡No! Mi familia ¡Masacro a mi familia! ¿Qué son esos colegios? Se parecen mucho a Snowball Snowball de 1 al 15 No quiero mirar No mires Vamos a ver las manos Grandes huellas de manos Reportes Están terrotas Vamos a entrar Si no me matan aquí ¡Ay, no! ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¡Imperdonable! ¡Imperdonable! ¡No se enoje, señor! ¡Usted intentó robar! Vamos a ver que hay arriba Lo voy a liberar A ver qué se hace Se ve buena onda ¡Ay, joder! ¿Qué hice? Ojalá y no me intente cortar el trasero Ojalá y no me intente cortar el trasero Ojalá y intenta hacerme cosas malas Como todos Una gema Destrozó todo Vamos a ver si puedo agarrar algo No quiero mirar No puedo agarrar nada ¿Qué es esto? No puedo agarrar Bueno, no puedo agarrar En fin, ya tengo otra gema Vamos a ver ¿A dónde se fue el monster? A ver si no me sale más adelante ¿Y el anciano? Muerto ¿Qué es esto? Pequeño gorro de dormir en el suelo Tiene cortes por todo el cuerpo Lo habrá destazado el El tipo aquel ¿Abre la puerta mínimo? Ni siquiera abrió la puerta El hijo de puta Ni siquiera un trabajo completo Todavía faltó Todavía que le salvo la vida Este es el mismo piso Bajemos Por aquí Vamos a ver que hay por aquí Hay un agua en el cubo Ahí ya Vigitorio No, miren chicos Voltea hace unos segundos Sí, sí Ahí está Vemos que es Hombre Hay una llave en el inodoro Meter la mano Con un Delicioso Dragón de cacao Dentro Olvídalo Esto es demasiado asqueroso ¿Quién podría hacer algo? Al menos pensar en hacer algo tan asqueroso Tal vez si tuviera algo Con que agarrarlo Ah, sí Ahora se te pones tus moños Hace ratito que intentaba agarrar cualquier cosa Ay, sí Soy muy valiente Agarras todo con sangre Ah, su puta madre Voy a tener que ir hasta arriba Yo creo a la cocina Agarrar unas pinzas Típico de un juego de terror El gorro de baño me serviría, ¿no? Nada fuera lo normal Un gorro de baño No me va a dejar agarrar, ¿no? Se va a tener que ir hasta arriba Buscar el maldito Unas pinzas o algo ¿No tienes unas pinzas? Tienen unas pinzas Mira, nena Eso no parece arena Eso parece algo verde Y especial Depósito Va a salir en la Sí, ya salimos en el de esta Otra moneda Digo, otra de gema Perfecto Nada Nada Unas pinzas Ay, ay, ay Estos armales son un desastre Ah, ¿por qué no hay unas pinzas aquí? Algo me dice Aléjate Que no te rompan el orto Porque te lo van a romper Un carro de vajilla ¿Qué podría conseguir aquí? Ni tengo la menor idea A ver Piensa, piensa, piensa No Vamos a ver qué hago Si voy a la izquierda O a la derecha No, están los monstruos Y no sé a dónde va a salir el perro Y no sé si ir hacia abajo Y que me rompan el trasero Igual ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito buscar unas pinzas Pero está lleno de condimentos No hay nada No, aquí no va a haber nada Estoy seguro A ver Y si aplico la de sí No, no puedo usar La sierra eléctrica aquí Yo creo que tengo que buscar Algo abajo, ¿no? No directamente Tengo que usar las La sierra Bueno, en sí El Depósito Barriles No puedo entrar por ahí Vamos a buscar en el depósito A ver si hay una Unas pinzas o algo No No Barriles de vino Puro vino Vino por todos lados Debería actualizarse a la niña Y olvidar todo No No, ya no quiero vivir Y tomando Aquí debe haber algo Pero no Lo estoy viendo Estantería en ruinas Estantería Nada fuera de lo normal Vamos a llenar de arena Arena Hay donde estarán unas pinzas Unas malditas pinzas No Que no Maldita sea Maldita niña Obedéceme A ver Por aquí Piso se ha caído Se ha caído El piso Una coheta con agua En un inhalo Habrá Apesta Nada Fuera de lo común Dete la mano Ah, es que no tengo objetos Contiene ¿Qué? Cosas desconocidas Sí, desconocidas Porque eres una niña ¿Verdad? Todo es un fraude Yo sé que esto No está pasando realmente Ay, ¿dónde están estas cosas? ¿Ella no puede entrar allá? Ah, no, sí, sí Vamos a ver si acá Hay unas pinzas O algo que puedo usar No, aquí tampoco No quiero mirar No quiero mirar Nunca quieres mirar La cadena No creo que funcione Voy a tener que ir hasta donde está María Para ver si ella tiene algo Que me pueda servir Como su ropa Esa perra No, es que no No hay nada por aquí Que puedo usar realmente Espera, ya no puedo ver Y se ocupan unas tijeras ¿Por dónde iré? A ver si no me matan Vamos por aquí Por aquí Mal tratar de ir Por otro lado Que no me vea el perro Porque no sé dónde anda Y me anda buscando Más probabilidad de querer Mi carnita fresca Blanca Deliciosa Ya sabía No podía caminar ahorita No tengo ni idea ¿Por qué? ¿Por qué no podía caminar aquí? ¿Un buco o algo? Tal vez No sé ¡Hombre! No le interesa nada Le ofreció un poco de hierro Pero tampoco quiera Vamos a buscar a María O las pinzas Rápido, rápido, rápido No, no Están teniendo ruinas Están teniendo ruinas Otra vez Lleno de basura Lleno de drogas Aquí el secreto De la historia Es que realmente La mamá era Era una chica buena No me acordaba De estos De estos muñecas Vamos a hacer Aquí está María María no tienes Unas pinzas 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 Todo es un mendigo De pinzas Pinzas Oye la cubeta Serviría Maldita perra No lo voy a salvar ¿Verdad? Si llegues maya De esta perra Infeliz Despierta 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 Acá anda despertando La hija de puta Completo desastre ¿Dónde habrá Unas pinzas? Pinzas Pinzas Soy un mendigo De pinzas Preparado De niños Ahorita octubre El mes del terror Voy a tratar De subir La mayor cantidad De videojuegos De juegos indios De terror Porque mi computadora Es una porquería Ahorita cada rato Se me estaba Plagueando El juego Vamos otra vez Hay huellitas Ahí de no sé qué Esquivo No viste No, no, no Viene sobre mí A ver Donde hay Unas malditas pinzas Aquí veo que haya pinzas 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 Cuando me van a guardar Unas pinzas Las ocupo Odio que pase esto Porque Aquí Voy a ver pinzas Allá adentro Miran Están en la maldita cocina Ay, no Ay, ay, ay Qué rudo Vamos a ver Unas pinzas No Un vestidor de mamá Pinzas, pinzas, pinzas Pinzas ¿No tienen pinzas? Pinzas Es lo difícil de estos juegos Que se atoras muy fácilmente Con cualquier cosita Y simplificante Dices Ah, está bien en el lugar No es difícil Pero Cuando llevas bastante tiempo jugando Después te quedas con la cara Maldita sea Aquí parpadear la luz No sirve Vamos por aquí abajo No, pues Si en Dos minutos No consigo las pinzas Voy a tener que dejarlo Y voy a tener que buscar A ver dónde es Para no Alargar el video Y que se vuelva Extremadamente aburrido Y que No Porque ahora hay más No tienen unas pinzas 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 ¿Ese niño no tiene pinzas? Ay Perro mugriente ¿No tienes unas pinzas? No, no tiene pinzas No Dejame pasar Ay, hay que ver una pinza ¿Cómo le hago? Condimentos No No Voy a dejarlo Pues por aquí Para continuar Y buscar bien las pinzas Pues No encuentro las malditas pinzas Y no puedo ni grabar Y no sé qué hacer Voy a investigar Primero qué hacer Y ya después Continúo con el juego Pues Voy a grabar Primero que nada Para dejarlo Capaz que grabo ahorita El siguiente episodio Porque Pasa un ratito A ver Vamos a ver aquí adentro Si no dejo unas pinzas ¿Dejasme las pinzas? Y dejaré la palanca Pero no lo encuentro Pues No encuentro qué hacer Pues chicos Yo creo que dejaré Por aquí el video Me despido de ustedes Que tengan un excelente día Maldita sea Hasta que busquen Maldito objeto Y lo encuentren Voy a volver a grabar Yo creo que ahorita Lo voy a buscar para grabar Y para terminar ahorita Toda la sesión Que Lo repito Que tengan un excelente día Y hasta pronto Maldito objeto